bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más escalofriantes que se cuentan por todo el estado de chiapas lo que estás por ver te va a dejar sorprendido, comenzamos se cuenta que en el pueblo mágico de chiapas de corzo existía una gran comunidad de brujos que se desplazaba a guatemala en busca de artículos que le sirvieran para sus trabajos, un día uno de ellos al llegar a guatemala le llamó la atención una misteriosa campana de metal de la cual se decía que estaba embrujada y que tenía un gran poder, el brujo no dudó y la compró, necesitó ayuda para llevar la chiapas ya que era muy grande y pesada, pidió ayuda al hombre más fuerte del pueblo advirtiéndole que bajo ninguna circunstancia la campana debería tocar el suelo, porque si lo hacía se convertiría en piedra el hombre aceptó la condición y fue cargándola por un gran proyecto hasta que comenzó a cansarse, el brujo sólo le daba ánimos y fuerza para que continuara, después de un rato el hombre pidió un descanso cuando estaba cerca de las montañas de Huistla, puso la campana sobre su espalda y se dispuso a dormir recargado de unas piedras, pasaron algunas horas cayó la noche y el brujo también se quedó dormido a la mañana siguiente ambos despertaron y se dieron cuenta que la campana ya había tocado el suelo, ahora sólo era una gran roca, el hombre más fuerte del pueblo trató de levantarla nuevamente pero no pudo, el brujo enfurecido lo maldijo convirtiéndolo en piedra al igual que la campana para que la cuidara por el resto de la eternidad hoy en día se cuenta que por las noches escucha el pobre hombre recorrer el sitio, muchas personas que habitan cerca del lugar mencionan haberlo visto, dicen que aleja a las personas para que no se acerquen a la piedra, ya que es su misión y deberá cumplirla por la eternidad en el pueblo de san cristóbal de las casas se cuentan que vivió una señora llamada maría josefina, todos los habitantes del lugar la respetaban porque decían que era una mujer que le gustaba ayudar a los demás, destinaba una gran parte de la herencia de su esposo a ayudar a los más necesitados doña maría además de ser caritativa acudía todos los días a la iglesia del carmen a escuchar la misa de las 5 de la mañana, siempre salía de su casa con cuidado y en silencio para no despertar al trabajador de su hogar que era de edad avanzada, él se dedicaba a atenderla, ella sabía que siempre que regresaba de misa en su mesa se iba a encontrar un rico desayuno en una ocasión la mujer escuchó las campanadas que anunciaban la misa, se había quedado dormida y salió rápidamente con su biblia y su rosario apresurándose hacia la iglesia, cuando llegó comenzó a leer la biblia, de pronto notó que todo estaba en silencio levantó la mirada y notó que las demás personas que habían llegado eran fantasmas, ya que todos tenían la escralofriante similitud de no tener cabeza, ella se asustó tanto que gritó, en ese momento sintió como una mano le tocaba el hombro ella volteó y se encontró con una persona que le decía que la misa en la que se encontraba no era para los vivos, era para los muertos, al escuchar eso salió corriendo de la iglesia, cuando llegó a su casa escuchó las campanadas del templo indicando que era la medianoche después esta historia recorrió todo el estado y muchas personas al escuchar las campanadas de la medianoche corrían a sus casas por temor a participar en la misa de los muertos entre los años 1890 y 1900 en el pueblo de Tehuacán se originó una leyenda llamada la carretera de San Pascualito, se cuenta que por las noches era muy común escuchar como pasaba un carruaje tirado por caballos y en el interior se lograba ver una figura muy alta, se creía que era la muerte encarnada por San Pascual quien lo conducía, él se llevaba a las personas que padecían algún tipo de enfermedad terminal hace mucho tiempo la región sufrió una terrible epidemia, un hombre rezó mucho a Dios para que estos tiempos difíciles acabaran justo después de acabar sus peticiones una misteriosa figura vestida de negro apareció y le prometió llevarse la epidemia nueve días después de su muerte y solo si el pueblo lo aceptaba como su santo patrón se cuenta que aceptó el trato y exactamente como lo prometió este hombre falleció y nueve días después la epidemia desapareció el pueblo comenzó a hacer una ofrenda a San Pascualito y se cuenta que desde entonces este personaje recorre los caminos llevándose a las almas de las personas enfermas esta leyenda se sitúa en la ciudad de Tultepec, se cuenta que en el pueblo vivía una mujer que estaba comprometida con un joven en matrimonio ellos estaban muy felices, ambos pertenecían a familias muy buenas pero justo antes de casarse la mujer decidió ir a visitar a su novio aun cuando la tradición lo prohibía al llegar a su casa la joven tocó la puerta pero nadie acudió a abrirla, ella decidió entrar de todas formas como pudo subió hasta la recámara y descubrió a su novio con otra mujer, al verlos tomó un palo y acabó con la vida de ambos cuando llegó el día de la boda se cuenta que la mujer llegó vestida con su largo vestido acompañada de sus padres quienes no sabían lo que había ocurrido la tarde anterior, pasaron las horas y el joven no apareció todas las personas del pueblo se comenzaron a burlar de ella porque no tenía con quien casarse tal fue su dolor que en ese momento tomó la decisión de quitarse la vida pero justo antes de hacerlo alzó una maldición a las personas del pueblo que se burlaron de ella dijo que todos sufrirían a partir de ese momento, al final todas esas personas sufrieron durante toda su vida algunos padecieron terribles enfermedades mientras que otros perdieron la vida en accidentes a partir de entonces la gente del pueblo menciona que en la iglesia a partir de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana se escuchan voces de las personas del pueblo seguido de escalofriantes gritos de la novia que nunca pudo casarse los antiguos habitantes de la ciudad Tuscla Gutiérrez contaban la escalofriante leyenda de una mujer que era muy hermosa pero a la vez muy malvada y que se aparecía cerca del río Sabinal se dice que se llevaba a los hombres para perderlos en el río hasta ahogarlos muchas personas acudían a este sitio a bañarse y a jugar ya que el agua era muy cristalina pero había ocasiones en las que los que se quedaban más tarde, casi al anochecer, se les aparecía la tizagua entre los habitantes se cuenta la historia de un joven que cierto día acudió a darse un baño en este sitio después de estar varias horas en el agua comenzó a escuchar extraños ruidos detrás de él volteó rápidamente y solo vio el movimiento de algunas plantas como si alguien estuviera escondido ahí no le dio mucha importancia y lo dejó pasar pronto comenzó a escuchar un silbido, volvió a voltear y se encontró con la presencia de una bella mujer que lo observaba el joven pronto quedó hipnotizado ante su belleza, salió del agua y fue tras ella se adentró en lo más profundo de la maleza, allí encontró a la mujer y se besaron la mujer lo atrajo a una poza llena de agua donde podían entrar ellos se sumergieron pero de pronto el agua comenzó a aumentar de temperatura se dice que la mujer salió del agua riéndose pero el hombre quedó con quemaduras ella trató de quitarle la vida invitándolo a ese estanque de agua hirviendo el joven que ya había entrado en razón después del hechizo de la mujer salió como pudo del agua y trató de regresar a casa pero no encontraba el camino, ya que fue atraído hacia lo más profundo de la selva vagó por días hasta que encontró a unos hombres que paseaban por el lugar ellos lo llevaron a la iglesia más cercana para que lo ayudaran porque después de tanto tiempo perdido entró en una especie de locura que lo acompañó por el resto de sus días se cuenta que este joven vagó por años pidiendo comida de puerta en puerta tratando de hallar a la bella mujer que lo atrajo es por eso que a partir de entonces se les comenzó a advertir a los hombres que no fueran solos a bañarse al río porque si lo hacían la tizagua se les podría parecer y pondría fin a sus vidas estos escalofriantes casos han asustado a todo el estado de Chiapas todas estas leyendas e historias siguen asustando a los pobladores y han llegado a todo México para atraer a muchas personas a visitar estos lugares embrujados y tu que piensas sobre estos casos? déjanos tus opiniones en los comentarios y y y y y recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima y y y y